En martes 13, a partir de las 8 horas, un acto muy importante en el Salón Provincial de Convención, ahí de la capital de la provincia, donde hay otros 9 municipios similares al nuestro. Se realizaba la apertura de sobres, un presupuesto que prevé ahí de Nación Provincia, de cerca de 54 millones, para la limpieza de lagunas anaeróbicas, precisamente para que la gente lo entienda, la limpieza de la laguna sanitaria, de cloacas. A mí me tocó, en último término, el acta número 11, tuve que esperar bastante, porque fue un acto bastante extenso, con la presencia de la Vicegornadora Laura Strata, el Ministro de Planeamiento Marcelo Richar, el Director General de Obras Sanitarias de la provincia, Maestro Mayor de Obras, se me fue ahora el nombre de Luis Truppiano, y también con la presencia del gerente de la región mesopotámica, Mauro Díaz Chávez, por el ENOSA, y legisladores provinciales. La verdad que fue un acto importante, bastante extenso, como te decía, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte que, de tres empresas que hacen este trabajo en la provincia, dos de ellas se presentaban para la licitación aquí en Urdinarrein, que es Ibarra Servicios y Soluciones Industriales, una empresa de aquí de Golabichú, que presentó un monto de 9.783.884 pesos con 30 centavos, y la otra empresa que es WADA SREL, una empresa de concesión del Uruguay, por 9.228.183 pesos con 68 centavos. Bueno, decía que tuvimos la suerte porque por ahí, bueno, hay empresas que no se presentan, algunos se presentaban tres, otros uno, nosotros dos, había nada más una cuestión administrativa que le faltaba a esta empresa el certificado de capacidad de contratación, que en estos días se resolvía, porque si no se debía declarar de cierta la licitación, pero bueno, yo creo que prontamente se va a resolver ese tema y ya se irá a adjudicar la empresa. Básicamente, ¿de qué se trata dardo esto? De la limpieza de la laguna, debemos recalcar a la gente que hace 6, 7 años, por lo que estuvo averiguando que no se hacen esos trabajos ni en la provincia, ni obviamente aquí también en nuestra ciudad de Urdinarrein, es, ahí se producen las lagunas de cloacas, sedimento, barro que se va juntando y esto es necesario. Obviamente viene una dragalina, una draga, que hace el trabajo tipo, me explicaba el dueño de la empresa, una máquina que trajo de Ushuaia, para hacer este trabajo, que hace este trabajo de chupar el agua y el barro y lo va limpiando y lo va tragando como si fuera un río. Así que eso va a contribuir, obviamente, al medio ambiente y al cuidado de nuestras lagunas sanitarias y a un mejor servicio de nuestras cloacas. Así que esperemos que pronto eso se resuelva y ya podremos tener esta obra millonaria también, cerca de 10 millones de pesos, y agradecer a las autoridades nacionales y provinciales por estar atentos a esta cuestión que hacía años que no se llevaba adelante en la provincia. Ahora se hacía pronto otro acto más porque son varios municipios que se van sumando a esta movida de limpiar nuestras lagunas. Exactamente. Intendente, por otro lado, bueno, se están realizando, o se realizaron, mejor dicho, gestiones para, bueno, realizar algunos trabajos en el hospital de nuestra ciudad. Exactamente, en conjunto con el director del hospital. Hemos estado trabajando todo este tiempo pensando cómo... Cómo mejorar. Cómo mejorar ahí el servicio, este tema que nos ha quitado el sueño todo este último tiempo de la provisión de oxígeno, ¿no? Y mejorar en cuanto a la logística de este tema. Y bueno, en realidad es la proyección de un espacio ahí donde depositar los tubos, porque hoy por hoy los tubos, vos sabés muy bien, Dardo, si has tenido oportunidad de visitar el hospital, los tubos están, digamos, al pie de la cama del paciente. Eso es un mamotreto difícil de transportar, es súper pesado cuando están cargados con 10 metros cúbicos de oxígeno como el tubo de los nuestros. Así que, bueno, se pensó en hablar con las autoridades provinciales, precisamente con Karina Reca, la Secretaria de Salud de la provincia, el director hizo las gestiones conjuntamente con nosotros para empezar a armar el proyecto, que es bastante rápido, porque todos están en la misma, Dardo, con este tema. Y una sola empresa a la que se dedica en la provincia, que es la empresa Envío, de la localidad de Villa Elisa, que ni bien se lo planteó al tema, ya enviaron desde provincia la ingeniera Leticia Bolliolo, desde Arquitectura de la provincia, y vino un representante de la empresa, ya como armar el proyecto para elevarlo, digamos, para después, obviamente, que se emite un presupuesto y se lo adjudique, ¿no? Así que eso es una obra bastante rápida, que creemos que... ¿40 días más o menos? Más o menos en 40 días ya se estaría resolviendo, bueno, la parte administrativa y, bueno, de ver el tema del proyecto y como que las partidas ya están previstos para este tema, porque todos los hospitales están con la misma cuestión y conjuntamente con esto ya el director ya gestionó más tubos para la ciudad. Hemos rastreado, yo decía en una nota que me hacían hoy, todos los tubos de la ciudad, de los talleres y las industrias, como colaborar en esta situación, nosotros hemos colaborado mucho en la parte logística en traer oxígeno de Buenoichu o Concordia y, bueno, esto va a venir a... sobre todo a aquel servicio dardo de provisión de oxígeno al paciente porque esto va a ser... esto se va... los tubos van en un depósito todos juntos y ahí se hace una interacción donde se administra el oxígeno de manera central, centralizada, ¿no? Exacto. Llega a las habitaciones o a las salas donde está el paciente y no está el tubo ahí que genera un peligro hasta inclusive a tapar personal y el paciente. Así que esto va a venir a mejorar la calidad y son las obras que después van a quedar post-Covid digamos en nuestro hospital con esto de irnos a mejorar. Inicialmente nosotros lo que pensábamos era por ahí poder instalar alguna... por ahí entre comillas que le llaman alguna chancha que son los zeppelin o los tanques grandes de oxígeno. Bueno, no cabe destacar que no hay tubos de esa magnitud disponibles las empresas que los proveen que te lo entregan en como datos no hay disponibles. Entonces hay que ir por esta obra que te administre ordenadamente el oxígeno por tubería por cañería y esto genera un mejor servicio. Hoy por hoy con los reguladores que tienen los tubos se está perdiendo mucho oxígeno tiene mucho manipuleo eso y hoy por hoy se nos está yendo mucho oxígeno por ahí. Pero bueno yo creo que una obra importante que llega a Ninarre y que pronto yo creo que estará en marcha hemos colaborado nosotros ya con la sacada de algunos árboles donde va a ir la obra ahí donde va todo con una rampa todo con una casilla enorme donde van 16 tubos dos módulos de 8 y 8 donde se los conecta a todos y de manera centralizada provee al edificio del hospital. Así que se han perfecho también Dardo con esta noticia para la ciudad. Intendente muchísimas gracias. Gracias a vos Dardo por la visita y a disposición como siempre.